Buenas tardes Nepomuceno, ¿qué tal? ¿Cómo te fue la asamblea? Buenas tardes Pancraña, pues mira no me admiro en la asamblea, es que yo como no estudié, pienso que no voy a poder hacer la política. ¿Cómo, cómo, pues me dices eso Nepomuceno? En la asamblea no necesitamos tener estudios para poder participar, si yo ni la secundaria terminé, pero ahí estoy. Ah, mira, pues yo por eso tenía miedo y no me presenté a la asamblea, pero todavía están esos pinches partidos cochinos, que hasta me vinieron a querer comprar de vuelta el voto, me ofrecieron una vaca y una dispensa a cambio de mi credencial, Pancraña, ¿cómo ves eso? Eso está muy mal Nepomuceno, acá en la asamblea de los barrios, uno puede participar, sin que te ofrezca nada, porque lo que vale es nuestra palabra, que tú no sabes que más sabe el diablo por viejo que por diablo, aquí lo que interesa es la experiencia que uno tiene de la vida, eso de andar aceptando vacas, que se las vayan a dar a su abuela, que es a la que le hace falta. ¡Ah, chis, achis, pues hice un bien entonces en no aceptar esas vacas, aunque me hacía falta porque no tengo dinero, pero mira, este sábado yo me voy a la asamblea, a la plaza, ahí al mejor, y mi participación la tomen en cuenta. Así es, Nepomuceno, yo te invito porque este sábado va a haber una asamblea general, para que vayas viendo de qué se trata, ahí van a dar información, todos los consejos, lo que se ha hecho y lo que falta por hacer, es importante que asistamos, para decirles que no están haciendo bien, Nepomuceno. Mira, mira, pues entonces ahí nos vemos, en esa asamblea, y pues ahí vamos a participar en algunas quejas que tenemos. ¡Ándale pues Nepomuceno! A ver si por ahí nos vemos, para explicarte un poco de quiénes son los que están participando en algún consejo de la estructura comunal. No me representan. No te representan. No nos representan.